Y buenas a todos chavales, ya estamos en un nuevo videito para el canal El día de hoy vamos a ver los dos nuevos monstruos del evento cazarrecompensas Pero antes de comenzar con todo esto, recordar que aquí tenemos al Chobi bailando Hay que suscribirse al canal, activar la campanita de notificaciones Chavalotes, la próxima semanita se viene la nueva era Así que atentos a todo esto, ya se filtró el primer, bueno el diseño del primer monstruo de la nueva era Que en realidad todavía no sé cómo llamarle, la super era mítica No sé cómo se vaya a llamar, en verdad todavía no hay un nombre en específico Pero en cuanto lo tenga, créanme, créanme que lo voy a traer aquí al canal Además recuerden chavales que el día lunes, el día lunes empiezo con mi nuevo canal Así que atentos a todo esto porque ese día, ese día voy a subir el primer video Van a ser videos de otro juego obviamente Yo no voy a decir nada, simplemente los voy a tratar de editar lo más que se pueda Para que ustedes se puedan divertir y todo ese tipo de cosas Pero bueno chavales, pues a ver De Ghost Lightyear ya habíamos hablado un poco, ya habíamos visto los ataques Es un monstruo que bueno puede funcionar en algunos casos, aún así todavía no me acaba de convencer del todo Tiene como rasgo que esto nos faltaba ver endurecido a nivel 100 que es 20% menos de precisión Tiene a nivel 110 la inmunidad al veneno Que en realidad esto no sé A ver, te puede servir contra algunos monstruos Pero en realidad aquí me hubiera gustado que tuviera, no sé, alguna inmunidad a las torturas Algo buenardo, ¿no? Algo buenardo teniendo en cuenta que ya es el último monstruo del cazarrecompensas, carajo Y como status caster a nivel 130 obtiene odia artefactos Así que preparaos, preparaos chavales En realidad aquí lo nerfearon un poco porque A ver, se había filtrado anteriormente y esto Lo digo aquí nada más entre nos Posiblemente este monstruo iba a traer artefactos Y digo posiblemente porque no se lo pusieron No puede ser ¿Por qué no le pusieron artefactos al maldito de Ghost Lightyear? O sea, ponga el artefacto Bueno, tampoco es que tuviera o el diseño Pues tuviera una similitud con algo de artefactos Pero es que está medio chafón, ¿eh? Está medio chafón el monstruito Los ataques no me acabaron de convencer Y ahorita viendo lo que tiene de rasgo Tampoco, ¿eh? Tampoco me convence Y el monstruo pay to win Este en teoría tendría que ser lo más OP de lo más OP Porque va a ser el último monstruo que se va a poder obtener De paga corrupto Pero en realidad tampoco Tampoco al momento de ver los ataques Cuando hicimos el análisis Antes de que saliera el diseño Antes de que conociéramos El maldito monstruito que tenemos aquí Que en realidad No sé, se parece como una mantarraya O sea, no tengo ni idea, carajo El diseño está horrible A ver, está bien hecho Pero está horrible De hecho, denme un momentito, chavales Y se los muestro Y aquí lo tenemos, chavales Como ven, el diseño A ver, como les digo Está bien hecho Está bien estructurado Me gusta en cuestión de los detalles Que tiene de las aletas De la cola Que es más o menos Como un pulpo Marciano Está bastante bien Pero está feísimo el diseño O sea, está bien hecho Pero feísimo, carajo Además, aquí podemos ver Las reliquias que tiene Que es pócima Le podemos poner, obviamente Pues la pócima de Uriel O la pócima de Obsidiana Y también se le podría colocar Una máscara de Hazastur Para que pueda eliminar energía Así que Reliquias también bastante Bastante buenardas Yo creo que, a ver Pueden ser buenos monstruos Pero les falta algo En realidad Les falta algo Esta monstrua Bueno, se me olvidó mencionar Los rasgos que tiene Está bastante bien Porque tiene la perforación Y ya saben Monstruos Perdón Que tienen perforación Son monstruos Que van a poderse utilizar Sí o sí Sí o sí En el PvP En las guerras de equipo Es que en todos lados, carajo En todos lados Ah, no Pues no, no es cierto Me callo ¿Por qué? O sea, ¿por qué lo nerfearon? No puede ser Se había filtrado Se había filtrado La noticia A ver, quiero checar algo aquí No, es que antes Se había filtrado Si no me equivoco Con la perforación Y lo cambiaron No me jodas O sea, en vez de que saquen Me estoy quedando Me estoy quedando atrás Aquí en el cazarrecompensas Y sí quiero sacarme Al Purepandal Quiero sacar las 100 células Del Purepandal Porque ya Como todos Saben aquí en el canal Me lo quiero subir A nivel 150 Y me faltan todavía 4500 de Lutum Que es más o menos Un mes jugando El evento de Bueno, el evento Del titán ¿No? Que en realidad Pues son las batallas Que hacemos contra Aquí en las mazmorras De Míticos Los días viernes Sábado y domingo Nos sale una mazmorra Que en realidad Con la nueva temporada La nueva era No sé qué es lo que vayan a sacar Atentitos Atentitos Porque posiblemente El guantelete Será que vuelva El guantelete infinito Yo no digo nada Yo no digo nada Chavales Que de infinito No tenía nada Porque en realidad Si se terminaba Pero pues No sé O sea Yo lo dejo ahí Chavales Yo lo dejo ahí Con todo esto Del cazarrecompensas Se vienen Bastantes cosas Buenardas Y bastantes cosas Que van a Van a Van a venir A cambiar El Monster Legends Pero bueno A ver Voy a hacer una batalla Aquí en la guerra Voy a hacer una batalla En la guerra Chavales También si A ver Algunos Van a darse cuenta Que no estoy subiendo Muchos videos Pero es que Tengo cositas que hacer Pero no se preocupen La semana que viene A partir del día Lunes Voy a empezar ya Con todo Todo regularmente Y como les digo También así Aprovecho Para que todas Las noticias Del cazarrecompensas Se me empiecen A juntar Y también Poder subir Las reviews Que tengo pendientes Para la próxima Semanita Así que voy a darle Voy a darle aquí Con Gracon Voy a poner Un soporte Que en realidad Voy a poner Solamente A Lord Atlantis Aquí lo que voy a hacer Es atacar primero Y voy a reventar Con el Armor Clow Así que tampoco Tampoco Hay mucha historia Y vamos a hacer La primera victoria La primera victoria Que aquí le voy a bajar Un poquito Porque creo Que se escucha Muy fuerte La primera victoria En guerra Carajo La primera victoria En guerra Aquí Así que perfecto Perfectísimo Quedan 19 Bueno 18 horas Así que chavales Los que falten De atacar Ataquen Ataquen por favor Porque si no Los voy a tener Que echar Del clan A ver aquí Quien falta Falta por atacar Venja Por favor Venja Ataca El maestro 5277 Ataca Harry Ataca por favor Ataca Al igual que También ataca Por favor Guillermo Ferchi Ataquen por favor Y todavía faltan varios Mari Yair Ataquen por favor Yo sé que Bueno apenas va empezando La guerra Apenas van 5 horas Pero hay que atacar Lo más pronto posible Para que ya Luego no se nos olvide Faltando 15 minutos No vayamos a tener Que avisar Para que puedan Entrar al juego Así que chavales Chavalos Aprovechar Aprovechar Todas las guerras Que en realidad Nos han salido Bastante sencillas Bueno Bueno si sencillas En realidad Vean Hemos ganado Todas 2 4 guerras Y toda la Hemos ganado Con bastantes Fichitas En realidad 600 Mil Llevamos 1300 Fichas Aquí ganadas Y en realidad A ver si entramos Aquí a la tienda Tienda Tenemos Bueno ya tengo 6500 Y aquí tengo 8000 Me alcanzaría Para un Cofrecito De reliquias Pero se desbloquean Hasta legendario 4 Así que Voy a tener Que esperar Por lo mientras Pues hay que juntar Hay que seguir Juntando Fichitas De estas Para poder Hacer una apertura Después Que hablando De apertura No se si tenga Algún cofre Por abrir Que creo que ya no No ya no Pues perfecto Chavales Les voy a dejar Este video Por aquí En verdad Espero les haya gustado Chavalotes Y nos vemos Hasta el próximo Videito Que en realidad No se si vaya a ser El día de mañana O pasado Nos vemos Chavalotes Bye bye